Las sensaciones fue como cuando firmaste el primer contrato, después de tanto tiempo, casi cuatro años que me había ido. Volver al club, la verdad que fue una satisfacción muy grande y es en el club donde más cómodo me siento. La verdad que el recibimiento de todos, los compañeros, la gente, la gente que son viejos conocidos me recibieron muy bien y la verdad que estoy muy contento. Soy hincha del club y no tengo más que parar de recibimiento. Obviamente cuando uno se va, por culpa de terceros que te ensucian, por ahí la gente se agarra de eso. En ningún lado, salí a hablar de ningún lado de lo que había pasado, nunca sabía aclarar nada, siempre me mantuve de la misma forma. Y hoy yo estoy acá y hay alguno que no está. O sea que es fácil, es solamente pensar un poco y saber bien lo que pasó. El club no está en las mejores condiciones y bueno, vinimos a una mano. Creo que se está armando un gran plantejo para pelear cosas importantes. Yo estoy contento, contento. Uno sabe lo que significa Bele, el club que es. Y bueno, muy feliz de que me haya abrido las puertas. Así que contento por eso. Y la verdad que al grupo alguno como Leandro, como Seba, lo tuve de compañero en otros equipos. Y bueno, a los chicos más grandes de haberlo enfrentado. Por ahí a los más jóvenes lo estoy conociendo ahora, pero la verdad es un grupo muy bueno. Terminó un plantel joven de buenos jugadores, de muy buenos proyectos. Y bueno, los que hemos llegado trataremos de aportar nuestra experiencia y tratar de sumar a la gente ya que había. Venimos con mucha ilusión de poder hacer muy bien las cosas. Y sobre todo de poder ganar ese partido importante que es el 28 contra Boca para jugar la Libertadores.